Como saben, para resumir un poquillo, lo que estamos procurando es que lo que estamos intentando es crear una guía que sirva, pero un poco detallada, de buenas prácticas para la estrategia. Nuestra idea ahora, a ver, perdonen que sigo aquí admitiendo, como saben, hay muchas empresas, entre ellas el otro día Astro Andalus también nos envió, es muy interesante, un vídeo que han hecho, muy genérico, pero muy útil, sobre pautas que yo compartí con ustedes, sobre pautas para las nuevas experiencias, sobre todo para grupos, hablamos un poquito más del posicionamiento de las personas, de las distancias, eso es muy importante, pero también yo creo que la guía que estamos elaborando nosotros creo que va a ser como más detallada, luego podemos sacar de ella todas las viñetas que queramos y que consideremos oportunas, que es la mejor forma de comunicar, pero al menos que sea un pequeño manual, aunque sea de lectura más tediosa, pero que sea clara y precisa, no significa una cosa no incompatible con la otra, que sea menos de leer, pero que sea sobre todo precisa, y que aborde todos los aspectos que se puedan y se deban tener en cuenta a la hora de realizar cualquier práctica de astroturismo. Y cuando decimos cualquier práctica de astroturismo, es obvio que partimos de una definición de lo que es el astroturismo, que engloba desde observación del cielo a cualquier otra actividad relacionada con la difusión de la astronomía, dígase, visita un centro científico a una infraestructura astronómica, dígase, un curso, jornada, congreso, conferencia relacionada con la astronomía o un taller, o bien sea una actividad en un alojamiento rural, en un albergue, o una práctica de turismo activo con cielo nocturno. Hay aquí un tema que el otro día sacó Maribel, y está muy bien, que en la guía, por ejemplo, no estamos clasificados todavía de ninguna manera, y yo lo que sí quisiera que tuvieran cuidado a la hora de clasificarnos el astroturismo, no es turismo activo. Hay astroturismo que es parte de turismo, hay turismo activo vinculado al astroturismo, pero hay astroturismo no vinculado al turismo activo, o sea, puede ser absolutamente básico de tumbarnos la hierba a observar el cielo. Entonces, pero yo sé que también hay agencias de turismo activo que hacen muchas actividades con cielos, senderismo nocturno, ciclismo, cabalgada, pues también entran dentro de nuestro sector. Entonces, nuestro mundo, aunque es astroturismo, abarca muchos aspectos. La idea es que esta guía intente contemplar todos estos aspectos. Por un lado, de seguridad para el visitante, siempre, por supuesto, primando la nuestra, que son unas pautas generales, y luego cómo desarrollar actividades teniendo esto en cuenta, e introducir, y a lo mejor también aquí hablar de elementos de seguridad, de higiene, de limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, para resumir, y yo no hablar tanto y que hablen más ustedes que yo, el otro día compartimos un documento, Dragana se ofreció a hacer, como ya había hecho otras guías, ella dice que se ofrecía a hacer el borrador de un esquema, lo consensuó conmigo, lo compartimos, y es un borrador que he colgado, no es el sitio, pero por ahora está ahí, para que accedan todos, en la misma Google, dirección Google, donde están los vídeos, los vídeos del Festival Starlight. El único doc es esa guía. Entonces, yo lo dejé la semana pasada, yo sé que todos estamos muy liados, unos tienen más tiempo, otros menos, pero hay gente que ha estado interviniendo. Entonces, yo creo que quizás, como he visto que yo le quería proponer a Miriam y a Dragana, que han estado también, metiéndole, siempre alguien tiene que empujar un poquito más, que igual nos cuenten un poco cuál es el estado actual. Mi propuesta es que cuenten un poco lo que han introducido, lo que está incorporado, que veamos cuáles son los puntos que nos faltan trabajar más, y que demos a lo mejor un plazo de una semana, aquí vamos a discutir esos puntos que están sin contemplar o sin rellenar, vamos a tomar nota, vamos a implementarlo incluso nosotros, o ustedes directamente, o nosotros lo tomamos nota y lo incorporamos, y dar una semana para trabajar ese borrador. Porque la idea es no alargarlo ni eternizarlo, tampoco tenemos que correr para hacer algo mal, pero la idea es, a lo mejor, darnos un plazo de una semanita para trabajarlo y luego ya empezar a editarlo de forma seria. Y una vez que lo editemos y tengamos ya un borrador, pues lo volveremos a compartir para que hagan cualquier sugerencia. A mí me encantaría que esta guía, aunque la hagamos desde la Fundación Starlight, evidentemente si yo cuento y en ella ponemos que contamos con las, con la FAE, que contamos con agrupaciones de astrónomos, que contamos con empresas como las de ustedes, entonces en esa guía van a aparecer todos estos créditos. Es decir, que a mí me enriquece esta guía, que aunque sea la Fundación la que la vaya a editar y la vaya a presentar, en los créditos están todos ustedes que están participando y ayudando y ratificando eso que estamos poniendo. Entonces, porque esto enriquece y además porque todos están contando su experiencia y nos están diciendo cuáles son las cosas con las que se encuentran y qué es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, dicho esto, esta reunión tiene ese objetivo esencial, que sea un foro de debate, de problemáticas, de dudas, de inquietudes, que yo tomo nota, que las tendremos en cuenta en el informe y que evidentemente sepan que ese informe está a disposición de ustedes para editar lo que quieran. ¿De acuerdo? Entonces, si les parece, yo te propongo, Miriam, si te parece bien, yo sé que esto es un asalto a mano armada, pero cuenta un poquito, a partir de lo que han ido cambiando, editando y así nos hacemos una idea y si quieres compartir el documento, pantalla, que lo veamos, también sería quizás buena idea. Hola, Maribel. No está, me imagino que no está de la gana, ¿verdad? Porque es la que ha trabajado más sobre el documento. Yo ahora os comento lo que he incorporado en estos días. Yo lo tengo aquí. Vale. Pues ese era el índice que había establecido Dragana, que como has dicho, lo habéis ya revisado. Y bueno, yo por lo que empecé a ver en el documento, lo que yo quedé con Dragana es que empezaba a trabajar otras actividades. Porque recordad que nos habló ya la semana pasada del protocolo polar que estaba organizando. Creo que la intención de esto es colgarlo ya mañana. Entonces, si empezamos a ver para abajo, yo empecé a trabajar en este punto, ¿vale? En los protocolos para actividades al aire libre y ahora os lo comento ahí un poquito más abajo. Y como veis, la primera parte de introducción y de por qué este manual, esto sí que está avanzado y luego Dragana me imagino que ha trabajado en esta parte de, que también comentó el otro día, del plan de actuación y los formularios que comentaba para hacer, para tratar al personal en función de cómo viniera. Si ya habían estado conviviendo juntos, si no, para saber si había que mantener las distancias de seguridad o podían estar en los mismos grupos. Entonces, aquí ha establecido una serie de categorías para saber cómo tratarlos en función de esa categoría. Esto, en su momento, creo que sería más adecuado que lo comentara ella. Perdona si Miriam, aquí se puso, bueno, lo que les decía, la parte introductoria, hay una parte introductoria que es de la fundación, que ahí se ha hecho un poco el copy de la web, que yo sintetizaré. Después, el objetivo de la guía, se dijo que al final, cuando esté la guía completa, se pondrá, porque es como la de los artículos, que es lo último que hace, el resumen, ¿no? Y luego, es verdad que aquí, Dragana había empezado a poner, pues, por esa idea del procedimiento, ¿no? Que si no veo mal, en cada uno especificaba cuáles eran, además, los elementos, si tú pasas, Miriam, cuáles eran, si sigues pasando, según cada grupo, por ejemplo, si lees, si te particularizas en alguno, ¿no? El procedimiento... Sí, el procedimiento uno, que es el base, que es lo que decía arriba, pero la bienvenida identificamos, por ejemplo, en este caso, a la persona de riesgo, en caso de que en los grupos haya una persona de riesgo. Y el procedimiento uno es este que está aquí detallado, pues, en el que está hablando de los materiales que lleva el profesional, cómo hacer los desplazamientos, que lo ideal es acordar un punto y no desplazarnos, lógicamente, y establece cómo es la pauta de la bienvenida. Entonces, ese es común y luego, en función de si hay personas con riesgo o si los grupos son independientes, no convivientes, o independientes con alguna persona de riesgo, o sea, combinación de los dos anteriores, establece las medidas concretas. Muy bien. Esa es la parte en la que Dragan había estado trabajando y yo lo que empecé es el capítulo 6, que son otras actividades, o sea, es un poco las que se salen de lo común, lo que no es la actividad tipo de astronomía. Una vez que veamos ese protocolo polar que estaba elaborando Dragana, pues probablemente haya que matizarlas. Pero bueno, empecé por la testa de las rutas, senderos y miradores y en lo que me he basado es en las recomendaciones que da la Asociación Española de Guías de Montaña, porque ellos ya habían establecido un protocolo para eso es posible para el senderismo y entonces me parecía que era muy adecuado. Lo he adaptado un poco a lo que es la situación, pero es en lo que he estado trabajando estos días. Más que nada es básicamente planificar bien la ruta, si no son recorridos muy transitados mejor, evitar las mismas empresas hacer la misma actividad para no confluir, el punto de encuentro que siempre sea ya el punto de partida para evitar los desplazamientos que decíamos antes, o sea, a partir de donde vamos a iniciar la actividad ya a pie. Si hay paradas intermedias que no sean en lugares frecuentados, o sea, tendemos a hacer las paradas en los sitios más significativos y ahora hay que evitar justo eso. Es mejor hacerlas en lugares que no sea lo habitual que se pare ahí la gente, sobre todo cuando son esas rutas que puedan ser transitadas. Al ser nocturnas, en este caso, es porque hay otras empresas trabajando, porque si no, no se va a dar el caso así en condiciones normales. En espacios aquí yo pienso en gredos y no me voy a encontrar con nadie, vaya donde vaya. Pero bueno, para tener un poco todas las variables de los espacios que nos podamos encontrar. Sí que es importante que al iniciar la actividad, aparte de la bienvenida y las cosas típicas que solemos explicar de condiciones de seguridad, se añadan las condiciones específicas para COVID-19. Importante, que esto yo no lo había pensado y al verlo ahí en los guías, creo que sí que hay que resaltarlo, es evitar las conversaciones en movimiento. Porque cuando estamos parados somos más capaces de mantener esa distancia. Pero parece que cuando vas hablando y andando, cuando ya estás haciendo esas actividades, es más fácil que dejes de guardar esa distancia, que como vas ya dirigiéndote hacia el frente, ya tu voz no se proyecta igual, con lo cual se aglutine más la gente, con lo cual yo en esto no había reparado y ahí los guías sí que hacen referencia y que es apropiado limitar esas conversaciones en movimiento. Es más importante que nunca, yo creo, el tener muy controlado el grupo y que el ritmo y la velocidad vayan siendo estables para no provocar ni aglomeraciones en algunos momentos ni que vayas dejando a nadie demasiado atrás. Bueno, la de cruzarse con grupos es lo que decimos, pues hay que estar atentos si tienes que respetar esas medidas de distanciamiento con el que encuentres. Importante, sobre todo cuando llegamos a un mirador, si a lo mejor se trata de hacer parte de la actividad en ese lugar, los elementos artificiales que nos vamos a encontrar. Ser muy cautos en que no estemos tocando las barandillas, cables o materiales que no sean necesarios. Y si lo tocamos, pues desinfección después. Pero bueno, la medida de lo posible, evitar. Sí que resaltan la importancia de que si en el momento de hacer la ruta senderismo hubiera viento fuerte, sí que es necesario el uso de la mascarilla o ampliar más la distancia de seguridad. Esto yo he leído, hay cosas, unas que apoyan esto y otras que dicen que si hay viento se dispersa más, con lo cual no es tan peligroso. Pero bueno, ante la duda yo creo que es mejor protegerse que pensar que por el viento se va a disminuir más. Sí, bien, y perdona, y según los cambios, por ejemplo, ahora mismo, si ahora tenemos que es obligatorio el uso de mascarillas a determinados casos, pues aquí ya no hay discusión, habría que ponérsela. Es decir, que todas estas cosas pueden tener matices que dependerán de la última orden ministerial, ¿no? O sea que... Sí, sí, de todas formas, sí que se ha especificado en algún momento que hay cosas que son, claro, en función de la fase, porque por ejemplo el número de participantes, pues es que lo va a determinar la fase en la que estés, incluso posteriormente, a lo mejor incluso tenemos ordenaciones diferentes por comunidades autónomas en función de donde estemos trabajando. Bueno, yo lo que he ido adelantando es un poco esto. Había empezado ya los despacios cerrados y yo por la experiencia del otro trabajo de la Casa del Parque, a nosotros lo que nos han pedido hacer es un plan de contingencia. Entonces, yo lo que me he propuesto con esto es que responda un poco a ese plan de contingencia, ¿sabes? Que al final tengamos bien identificados cuáles son los riesgos realmente en función de cada tipo de actividad, porque no todas llevan el mismo riesgo, que los podamos evaluar un poco y en función de eso ir dando estas pautas que yo creo que son lo que desarrollarían esas medidas preventivas. Es lo que he entendido, que lo podemos dar una vuelta y a lo mejor alguien ve otro enfoque y lo damos una vuelta y lo vemos de otra manera. No sé qué os parece. Justo el jueves de la semana pasada se hizo un webinar también de Gobierno de Aragón, de Turismo de Aragón, con la Asociación de Empresas de Turismo Activo, ¿vale? Y por tanto de ecoturismo porque lo que querían fue un webinar específico para interpretar y aclarar todas las dudas del protocolo, el famoso protocolo que es uno de los 21, ¿vale? El que incluye el tema de turismo de observación de estrella. Entonces, específicamente un abogado especializado en esto nos comentaba justo esto que decías tú ahora, Miriam, que hay tres cosas a tener en cuenta. La primera, el tema de la fase en la que estamos, ¿vale? Tanto por los grupos como por la empresa y los clientes, el tema de las obligaciones, la fase determina las obligaciones legales y también las responsabilidades en las que incurrimos. Entonces, lo de la fase es como muy importante y como eso se publica en el Boletín Oficial del Estado, pues eso, él dijo que los protocolos no son tanto de obligado cumplimiento porque complementan todo lo que se vaya publicando en el BOE, pero que lo del BOE sí que tenemos que manejarlo bien porque es a lo que nos tenemos que ceñir en último momento, tanto en lo relativo a las mascarillas como a las distancias de seguridad, porque luego para la prevención, porque hay que hacer un plan de contingencia, como dices, hay que hacer también una evaluación de riesgo y eso tenemos que ver, pues eso, si estamos con sobre todo exposición de riesgo y qué quiere decir, que esto un poco por lo que se va a trabajar, por lo visto, tenemos que conocer también bastante bien el perfil de nuestros clientes. Entonces, esto habitualmente no lo hacemos, nos ceñimos a la familia Simpson, que decías, pero no, y ahora sí que va a ser importante la gestión de los datos personales, sobre todo porque si luego se detecta un caso de contagio dentro de nuestros grupos, de una persona que haya estado en un grupo nuestro, hay que hacer un seguimiento, no nosotros, pero sí que habrá que facilitar esos datos debidamente. Claro, todo esto todavía no se ha dado, pero es un poco lo que comentaban que puede darse y que tenemos que tener dentro de nuestro plan de contingencia. Entonces, que la gestión de los datos personales es importante, sobre todo para luego, nosotros no tenemos que preguntarles ciertas cosas, pero sí que tenemos que tener una buena gestión de los datos para que luego estos pesquisadores que van a hacer el seguimiento y que van a ser probablemente médicos dentro de cada unidad sanitaria, pues lo van a tener que hacer. Por si se da un caso de una persona que haya... Ah, bueno, y de todas formas, esto Sandra nos puede contar también mejor que ella es la experta de... Mira, Maribel, y que le cuenten hasta qué punto se le puede pedir y qué información por la ley de protección de datos. Nosotros tenemos eso que... Gracias, Maribel, porque el otro día decía Maribel lo de la protección de datos, que es muy importante a la hora de las fotos. Entonces, tanto mi marido como yo hemos redactado en el despacho de abogados que él tiene un documento que les pasaremos para que ustedes lo puedan utilizar si quieren, con la protección de datos, tanto para las fotos como para lo que ahora mismo estaba comentando Maribel, que también lo tenemos ahí señalado. O sea que después se lo paso a Toñi para que ella si quiere lo publique y todos ustedes lo puedan utilizar al igual que nosotros, si les parece bien. Perfecto, muchas gracias. Por supuesto, Sandra. De nada. Vale, pues eso de los datos que no sé si lo habíais dicho antes de que he llegado yo, hay nueve, pero vamos, que eso es importante. Y luego también nos remitieron a que en cada comunidad autónoma las asociaciones de empresas de turismo activo son bastante fuertes y van a llevar un seguimiento de cómo se puede mejorar incluso ese protocolo. Entonces, un poco la recomendación que se hizo es que en cada región estemos al tanto de estas asociaciones de empresas de turismo activo, cómo se va avanzando. Porque lo nuestro dentro de lo que cabe es complicado con los telescopios, pero claro, las empresas de turismo activo es todavía muchísimo más complicado por las cosas que tienen que tener en cuenta. Y luego que también iban a hacer unas recomendaciones sobre los productos para que en la medida de lo posible para que utilicemos desinfectantes que sean respetuosos también con el entorno, ya que nosotros estamos trabajando en un producto específico donde la naturaleza tiene un peso importante. Y que esos protocolos, perdón, ese plan de contingencia hicieron mucho hincapié en que para nosotros sea un documento vivo que vayamos actualizando de forma continua, tanto quitando cosas que a lo mejor nos hemos pasado de precavidos como otras que no hemos pensado y tienen cabida, ¿no? Y que además es que nos lo pueden pedir, nos lo pueden pedir, espera un segundito, nos lo pueden pedir en en caso de que viniera la, pues bueno, el SEPRONA o las figuras de seguridad que fueran convenientes, ese protocolo y ese plan de contingencia lo tenemos que tener a disposición, ¿vale? Eso también es importante y sobre todo según en qué comunidades autónomas se puede hacer. Y no sé, yo creo que eso así más o menos es lo que puedo añadir a lo que se ha comentado hasta ahora. Sí, muchas gracias Maribel. Y Maribel, estos procedimientos lo están estableciendo Aragón, pero ¿desde dónde? Sí, pero va a ser general, ¿eh? Porque por lo visto la presidenta de la Asociación de Empresas de Turismo Activo de Aragón lo habían hecho con la del País Vasco y todo eso se va a compartir con la nacional. Incluso van a plantear y van a poner a disposición de todos, que todavía no sé dónde está porque dijeron que lo compartirían y no lo han compartido, pero como unas plantillas para que esos protocolos, la evaluación previa, el plan de contingencia, el plan de seguimiento posterior, para que todo eso pues haya como una plantilla que luego podamos ajustar a nuestra medida, ¿no? Eso lo van a hacer así. Y luego también me parece importante, que yo esto no lo sabía, pero lo comentaron, que también se va a publicar. De momento creo que se han publicado 11 protocolos, faltan 10. Uno específico para actividades de turismo que se hagan en espacios naturales y protegidos. Con lo cual, ese, aunque pues es otro específico, pero también lo tendremos que controlar. Y la directora general de Aragón dijo que los protocolos no son de obligado cumplimiento, pero que son muy recomendables. Y más cuando queremos optar por actividades que al final podamos decir de, ellos hablaban de aventura segura o tal. Pues bueno, son al final para facilitarnos nuestro trabajo. Entonces ese de espacios protegidos, hoy todavía no lo habían publicado, pero tienen que publicarlo estos días. Perfecto. A mí también me parece, no sé si Blanca está hoy entre nosotros, sino también a través de WhatsApp, que hemos estado intercambiando ideas, también me dijo que, bueno, me dio una idea por algo que están haciendo ellos, que también puede ser bueno, que es el hecho de contratar. Blanca está por aquí, no me contesta, entonces hoy no se ha conectado, no ha podido conectarse. Era la idea de, a lo mejor al final, una vez que tengamos esta guía... Ay, Blanca, quería mencionar lo que me decías el otro día, lo que me comentabas el otro día, del hecho de tener también un servicio contratado de una mutua con algún trabajador, algún experto, que al final pudiera revisar todo el protocolo, y que quizás desde una visión casi ya de prevención de riesgos laborales y de seguridad nos pueda decir que nos hemos metido la pata y que evidentemente hemos dicho que el protocolo no es obligado cumplimiento, pero debemos, todo lo que digamos tiene que estar dentro de la norma, ¿no? Sí, pero de hecho, Sumida, sí que el abogado lo comentaba, que tenemos que hacer una revisión de la vigilancia de la salud, también por el tema del COVID, y cada empresa, yo soy autónoma, pero yo, por ejemplo, tengo que tener mi servicio de prevención contratado como todos, entonces mi plan de prevención y de contingencia y de todo eso me lo tiene que revisar la mutua. Bien, exactamente. Eso es obligatorio. Sí, sí, sí. Nosotros lo estamos haciendo así, con una mutua de trabajo, porque está especializada, bueno, en riesgos laborales, pero también en riesgos relativos a la salud, lo que nos van a hacer es un certificado, que es un protocolo de actuación, que tendremos como plantilla para actuar, pero de todas maneras, ellos lo que nos han dicho claramente es que ellos nos pueden facilitar el cómo, pero que el cuándo siempre va a depender de la subdelegación de gobierno provincial, por lo menos por ahora. Perfecto, claro. Evidentemente. Muy bien. Yo lo que me refería más bien, Maribel, es obvio que aquí cada uno, por supuesto, que en tu empresa sigues el protocolo. Yo me refería, estaba un poco refiriéndome a esta guía que estamos elaborando, ¿no? Y me refiero que una vez que tengamos esta guía, evidentemente, por supuesto debemos cumplir con todos esos protocolos que nos recomiendan nuestras mutuas, ¿no? Y a las que estamos adheridos y asociados. Pero que además, decía yo, de tener una supervisión, yo también lo puedo encargar a la mutua que tenemos desde Prevención, desde el IAC o desde la Fundación Starlight, desde la Fundación más bien, la que nos lo lleva también para que haga una revisión de toda la... que no hemos metido la pata en nada que hayamos sugerido o mencionado. Entonces, yo la verdad que aquí es que, claro, todos trabajan en distintos aspectos y yo no sé si hay algún punto en particular de lo que estamos tratando que quizás alguno quiera destacar o bien respecto a los materiales, la limpieza de materiales. En ese punto, Toni, sí que me gustaría pedir colaboración porque yo creo que el otro día había gente que de esto controlaba mucho más. Entonces, a ver si hay alguien que realmente sea más técnico, porque yo ahí estoy un poco perdida. Lo que oí el otro día podemos investigar, pero yo creo que sí que había gente por aquí que estaba mucho más puesta y que ya habían avanzado. Entonces, pues que se agradecería esa colaboración. Perfecto. Por ahí yo sé que el otro día, no sé si Mario, tú estás por ahí, también habías comentado algo. Sí, así es. Os comenté, preguntaba, no recuerdo exactamente quién fue que preguntó por el tema de los ultravioletas, el tema de los ultravioletas y demás. Y nosotros hemos estado investigando estos días. De hecho, bueno, lo he escrito ahí en el chat. Tenemos ya nuestro protocolo interno, que lo hemos hecho público ahí. Las medidas que vamos a tomar con respecto a las actividades, por un lado. Pero vamos, que es una cosa que está viva. Exacto, es lo que estáis compartiendo ahí. Es una cosa que está viva, que vamos a ir modificando en función de cómo salgan los reales decretos o las medidas que se tomen en los gobiernos y demás. Pero vamos, comentaba, estaba antes hablando aquí con... ¿Quién era que me lo había preguntado? Alejandro Vera, perdón, se me había olvidado el nombre. Preguntaba un poco que eso, que de dónde habíamos sacado la información esta y demás. Un poco lo que le comentaba. Y al hilo de lo que he estado escuchando aquí, me saltan dos preguntas. Una para Toñi y otra para, creo que era para Sandra, si no recuerdo mal. Pero bueno, ahora os lo haré. En cualquier caso, por resumir un poco lo que he puesto ahí en el chat, es que ahora mismo la gente normal, o sea, los amateurs, no pueden salir al campo. No pueden salir a hacer observaciones. Solo pueden salir a través de una empresa. Y siempre que estén en la fase 1, fase 0, no se puede hacer nada. En fase 1 sí que se pueden hacer grupos de hasta, no sé si recuerdo que eran 9 personas. Más en el monitor. Bueno, no recuerdo ahora las cifras, vamos. Muchas cosas en la cabeza últimamente. El caso es ese, que grupos hasta ese tamaño. Luego en la fase 2 cambia. Y en la fase... Una vez que termine la fase 3, entonces ya sí, ahí ya. El que quiera puede hacer las actividades normales, que entiendo que son las asociaciones y demás ya que no son empresas. Entonces las dos preguntas que tenía, una de ellas era la de, en cuanto a Toño en concreto, que decía que no nos encasillemos en ninguna de las guías que están publicadas, pero es que en la guía, a pesar de que lo que acabáis de comentar, que sí que son guías que son de obligado cumplimiento entre comillas, son más bien guías informativas, pero bueno, está bien tener una guía, ¿no? Y que leyendo las guías, nosotros estamos metidos en la guía de turismo activo, o sea, observación astronómica. No hay más. Sea de día, sea de noche, son observaciones astronómicas. Yo creo que sí estamos encasillados ahí. Entonces no... La pregunta era más bien dónde estaba la interpretación de que pudiéramos entrar en las otras guías, ¿no? O no encasillarnos en una en concreto. Simplemente, pues, para tener la información que aparece en las otras guías, tomarla en cuenta a la hora de hacer las actividades. Bueno, yo creo que es algo que habrá que resolver en un futuro, ya a nivel ministerial y con la Secretaría de Estado de Turismo. Entonces yo, por ejemplo, con quien he estado en contacto, desde la Secretaría de Estado de Turismo Sostenible, y bueno, está claro que también estamos clasificados como ecoturismo y estamos admitidos como ecoturismo. Entonces es un híbrido. El hecho ya de que clasifique es delicado. Por ejemplo, el hecho de que fuéramos turismo activo significa que todo el que haga actividad de astroturismo tendría que tener una empresa tipificada como y eso no está todavía legislado. A eso me refería yo de encasillar. Yo creo que somos un híbrido entre turismo científico, ecoturismo, turismo activo, y las actividades evidentemente son dispares. No es lo mismo una visita al observatorio de un grupito de 70 años de Alemania a los roques de los muchachos que hacer un sendero nocturno. Es obvio que si nos clasifica como turismo activo, no es verdad. El astroturismo es una definición magna que engloba muchas formas de proceder. Entonces no es cierto, hay un híbrido y hay una intersección. No es cierto que seamos turismo activo porque es verdad que parte de nuestra es turismo activo, pero otra parte es ecoturismo, otra es turismo científico y otra es de otro índole, que no tiene nada que ver. Ahí es donde yo voy. Si en algún momento clasifica a las... Yo creo que yo leí la guía y es un anexo y al final venían otras actividades. Venía turismo activo, venía... Bueno, claro, estamos entre tracking, trekking, troking. Sí, 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 totalmente. Pero que el astroturismo es tumbarte en una casita rural, no tiene que tener, no es una empresa de turismo activo y ya es actividad de astroturismo. Claro, a lo que me refería es actualmente con lo que hay, ahora mismo lo que hay publicado nos clasifica ahí porque son lo que son sobre todo observaciones astrónicas. En nuestro caso en concreto, por lo que os he estado escuchando el otro día y hoy en concreto... Ahí está, sí, sale ahí abajo. Yo lo vi como de espacios abiertos. O sea, estamos hablando de todas, todas las prácticas que tienen en común pues que se tratan de actividades que se hacen en la naturaleza. Por tanto, quizá la definición sería turismo en la y por la naturaleza. Pero... Es a lo que me refería, o sea, actualmente, por ejemplo, en nuestro caso en concreto, quitando los viajes, todas las actividades incluyen observación astronómica. Todas. Sea una ruta senderista, sea una observación de Perseidas o cualquier cosa, siempre, siempre, siempre incluye la observación astronómica. Entonces, la pregunta iba más bien que mientras no tengamos otra cosa, mientras el ministerio, quien sea el responsable, o cuando hasta guía, imagínate, esta guía que está redactando la fundación y demás, si llega a las altas esferas, la aprueban, se convierte en una orden ministerial, o lo que sea y tal, pues oye, me encantaba. Yo creo que el cambio atiende que no es... Vamos a ver, estamos en esta guía de turismo activo porque es la única que está. Pero si... Claro, exacto, exacto. Pero no quita que mañana haya otra. Estar en esta no es incompatible. Vamos a ver, yo estoy en una subcomisión y estoy en otra y otra y otra. Es decir, yo puedo estar en varias partidas. Erróneo sería que mañana saliera una específica de ecoturismo y no estuviera. Exacto. Entonces, sí que nos han etiquetado. Entonces, yo lo que me refería es que todavía no creo yo, igualmente estoy confundida, yo creo que todavía no tenemos esa etiqueta puesta. Pero que podemos estar en muchos grupos y a mí me alegra que estemos dentro de turismo activo. Pero reconozco y creo que se sabe que no solo estamos en turismo activo y seguro que estamos en otras más y aparecemos. Aquí yo lo entiendo como muy bien porque son tipologías. Estamos también dentro de turismo activo pero nos vale a todos. Es la única que tenemos. Vamos a tenernos a esta. Y de hecho yo hablaré, pues mira, igual mañana llamo a Miguel Mirones que es el presidente del Instituto de Calidad al que ha llevado esto. y también le voy a hacer esta apreciación. Sí, pero eso es lo que comentaba. Nosotros las publicaciones que hemos hecho en nuestra página web de todo este tema, de las actividades y tal, es en base a eso y es una cosa que es orgánica. O sea, en función de lo que vaya saliendo pues lo iremos adaptando. Claro, lo que no. Tenemos que ir adaptándonos a la norma. Pero está muy bien porque tenemos que atenernos a esto porque estamos ahí. Observación astronómica. Claro. Sí, perdón. Lo que pasa es que un poco siguiendo una de las cuestiones que ha comentado Miriam, por un lado aquí hay el tipo de actividad que hacemos que es lo que estamos comentando ahora pero por otro lado también vamos a tener que ser conscientes de dónde lo hacemos porque no es lo mismo hacerlo en un parking perdido en medio de la naturaleza donde la actividad se puede hacer porque hay oscuridad y todo eso que hacerlo, por ejemplo, en un espacio protegido de Gredos o en el Parque Nacional de no sé dónde o en la Reserva de la Biosfera de la Alto Turia o lo que sea. Ahí ya no solamente es la actividad que hacemos sino que también tendremos que implementar las medidas que se sugieran en los protocolos para espacios protegidos. En concreto, si hablas mañana con este señor por lo visto el protocolo se va a llamar algo así como espacios singulares. Espacios singulares y espacios protegidos. Entonces, claro, esto que comentabas de limpiar las vallas en caso de que no puedan evitar el agarrarse para cualquier cuestión las vallas que hay de madera en medio de las instalaciones o lo que sea. O sea que, claro, esas cosas normalmente no las hacemos. Lo que nos preocupamos es de la gestión de los residuos que se ocasionan y ya está. Pero que ahora va a formar parte también de nuestra responsabilidad y que incluso tendremos que tener documentado en nuestros propios documentos. Entonces, este espacio singulares también nos va a vincular. Si lo hacemos en un lugar que no tiene todas estas características, sin problema. Pero si trabajamos en espacios singulares como llaman o protegidos o como al final se llama el protocolo, eso también nos incumbirá. Hagamos astroturismo o hagamos observación de aves o hagamos lo que hagamos. O contemplemos lo que sea. Y la segunda pregunta que tenía, perdón, que no me ha quedado claro que habéis sacado el tema y la verdad es que me he perdido mucho. Creo que era con respecto a Sandra el tema de la ley orgánica de protección de datos. O sea, no he entendido muy bien por qué ha surgido este tema. O sea, nosotros como empresa tenemos nuestra protección de datos registrada y demás y tal, pero no he entendido si es para luego ceder esos datos a las autoridades competentes, aunque entiendo que ellos ya tienen derecho a acceder a esa información. Es porque lo comentaba el abogado precisamente que asesora a las empresas de turismo activo por el tema de que, claro, ahora va a ser muy importante para impedir futuros rebrotes el que cuando se detecte un caso se haga toda la trazabilidad de los movimientos y contactos de esa persona. Entonces, imaginaros que, claro, no sé vosotros, pero la mayor parte de nosotros y sobre todo las asociaciones todavía más, te llama a un ayuntamiento, tú te presentas, hacer la observación y tú no tienes ni idea de quién ha pasado por allí. Pero claro, cuando eso habrá que tenerlo en cuenta y luego o advertirle a quien nos contrata un servicio de esas características que eso tiene que ser así, si no lo hacemos nosotros que lo haga la persona. Es muy complicado, pero claro, pues bueno, hay que tener un poco esto en cuenta. Y luego, si es como empresa, imagínate que a ti te, pues claro, tú cada persona que te paga, por supuesto, recomendar que se pague previamente, que no haya contacto con dinero en efectivo en las observaciones y no sé qué. Pero tendremos que tener una lista detallada de las personas que participan y o por núcleo familiar, si es un núcleo familiar o si son varios o tal, cuando ya pasemos de fase que sean 20 personas, que eso ya es en la fase 2, ahora son 10, pues bueno, imagínate que una de esas personas tiene, resulta afectada por el COVID. Pues cuando hagan esa trazabilidad, nosotros, esa persona no va a saber los teléfonos de las otras personas que han participado, pero será nuestra obligación en caso de que las autoridades nos los pidan facilitar los contactos del resto de personas que estaban en la actividad para que les hagan el seguimiento que corresponda. Entonces, claro, esto todavía es incipiente, pero este abogado sí que comentó. No entendía por qué preguntaba, o sea, por qué comentabais esto de la ley de protección de datos, pero vamos, ya me queda súper claro, o sea, está claro, a nosotros nos pasa igual, todo lo que son nuestros clientes sí que los tenemos controlados, porque como solo pueden hacer la compra vía online, pues ya nos quedan todos los datos de ellos y de los acompañantes. Así que es verdad que en las actividades públicas, cuando te vienen 700 personas de un ayuntamiento, controla tú eso, eso sí que está bien tenerlo en mente. Claro, pero ahora los ayuntamientos cuando te contraten sí que tendrán que tenerlo en cuenta. Exacto, exacto. Claro, tendrán que realizar un registro de la gente que va a participar de la actividad. pero bueno, ahí al final nosotros vamos a hacer una subcontrata, ¿no? Como quien dice la organización la lleva el ayuntamiento, al final en ese caso en concreto yo creo que sí que no nos afecta directamente, pero bueno, está bien. No, pero al final en el protocolo tendrás que meter, en tu protocolo de actuación tendrás que meter esa advertencia explícita a el ayuntamiento o asociación cultural que te contrate. No darlo por evidente sino porque en las recomendaciones o incluso en el contrato o incluso en el presupuesto o el documento previo que se haga eso habrá que hacerlo con sí. ¿Se creen que los clientes amigos turistas nos van a facilitar el dato? Ya no que es portador que sería una irresponsabilidad que esté ahí si fuera portador que asumo que espero que no lo hiciera. Pero que ha estado en contacto con que no ha estado en contacto pregunta que era importante evidentemente consignarlo para la trazabilidad, ¿no? Cuando comentaba Germán eso es lo que estamos también un poco hablando. que en cierta forma supongo que habrá una normativa para saber qué datos se pueden o no se pueden dar y con este criterio evidentemente. Está claro que nosotros a nuestra empresa se lo tenemos que dar. Ahora, el que viene de visita hasta qué datos nos puede dar o qué datos no nos debe dar. Entonces yo creo que esa es la parte importante ya no solo el DNI de dónde viene a dónde va sino que estamos hablando de datos personales incluso que tenga fiebre o no. Entonces, esas son las cosas que tenemos que saber bien hasta qué punto pueden y deben darnos esa información, ¿no? Y ahí venía relación justo eso lo que estabas comentando. La otra cosa que os quería comentar porque estaba leyendo el documento que habéis estado redactando y demás y precisamente justo en esto yo creo que entra el tema de los grupos los grupos de que habías comentado los cuatro grupos ¿no? De grupo familiar, convivientes y no sé qué y tal. Claro, o sea, hasta qué punto también te va a decir no, es que yo soy una persona de riesgo. O sea, ¿en qué momento te tiene que decir esa información? O sea, si está obligado a decirte que si no me lo dices o lo mismo si tienes el COVID o no lo tienes y no me lo dices pues yo no te voy a hacer la actividad, ¿no? Estamos también un poco ahí en eso. O sea, lo que iba leyendo todo esto que está muy bien que es muchísimo curro y demás pero creo o por lo menos es lo que vamos a hacer nosotros nosotros desde Astroafición vamos a tratar a todas las personas como el último grupo. O sea, siempre nos da igual que sean convivientes, que no lo sean, que haya personas de riesgo, ¿no? Siempre vamos a tener las mismas medidas de seguridad para todos los grupos porque es que no te puedes estar despistando, no puedes estar diciendo ah, no, es que ahora viene este, ahora viene el otro. No, dice, mira chicos, todos los que estáis aquí, los cinco, los seis, los nueve, cuando sean de veinte personas pues las veinte personas es decir, aquí tenéis que estar pues lo que decía Astro Andalus, ¿no? Pues cada dos metros veinte personas pues voy a tener una cola de cuarenta metros, ¿no? Pues si hay que hacer eso pues va a haber que hacerlo, ¿no? Pero lo mismo te da tratarlos como un grupo como que no, si tienes que tener oculares para cada uno, si tienes que tener limpieza para cada uno, tal, así no. En relación a lo que decías hace un momento, es verdad que la gente no tiene por qué decir si lo ha tenido, si tiene a lo mejor positivos en su cuerpo pero es inmune, etcétera, etcétera, no tienen por qué decirlo pero sí es verdad que en un apartado, en un papel que nosotros queremos hacer más que nada por incluso cuando hacemos senderismo, sí preguntamos si es usted hipertenso, diabético, tiene usted alguna cardiopatía, ¿sabes? Importante, por favor, nos lo dice simplemente para tenerlo en cuenta y tener en cuenta que pues se le puede a usted bajar la tensión, puede usted tener una hipoglucemia, ¿sabes? cuando ya te dicen pues sí soy diabético, pues sí soy hipertenso, pues sí tengo una cardiopatía, tú ya sabes que ya tenemos una persona de riesgo y de riesgo muy importante, entonces por ahí no vamos a preguntar usted ha tenido el COVID porque es normal que nadie nos lo quiera decir, pero sí es verdad que sí podemos preguntar esas enfermedades que sí son pretenciosas de poder tener un COVID y que a nosotros ya nos va a dar esa señal de decir uy, con esta persona sí es verdad que tenemos que tener mucho cuidado a nivel ya de todo, ya de su propia enfermedad y de que pueda tener alguna otra cosita, entonces en ese documento que nosotros queremos hacer cuando se lo pasemos a Toñi si quieres, ves, ya no solo a nivel de fotografía como decía Maribel el otro día que también lo hemos puesto, sino a nivel de una fichita, esto es una ficha, bueno pues, más que nada para la seguridad de usted y la seguridad de todos, saber que vamos a estar una hora o que vamos a estar dos horas pero que vamos a estar esas dos horas satisfactoriamente y sin ningún problema. Pero una fotografía como también solicitamos una fotografía de su estado. No, no, Maribel decía el otro día que no se podía publicar a partir de ahora fotografías sin el consentimiento y tiene razón, tiene razón, entonces es muy fácil, nosotros hemos hecho un folio, no lo tengo aquí ahora, con unas casillas, entonces ponemos en la parte de arriba consentimiento para publicar la foto de la actividad de astroturismo del día tal con fecha tal, si el cliente quiere salir en la foto pues tan solo tiene que poner en esta casilla su nombre, el DNI y su firma, ya está, el que no la ponga no pasa nada, significa que no quiere salir en la foto y ya está, cuando hagamos la foto de grupo pues no sale. y el intercambio y el intercambio de ese papel y la firma de ese papel con qué medidas de seguridad sanitaria se hace, porque claro, en principio no puede haber contacto que se lo traigan impreso de casa. No, se supone que deben de firmar en el lugar, por ley tú tienes que ver que está firmando esa persona que te acredita que este es su número de DNI y está firmando, pero si puede traer su bolígrafo, ¿sabes? Y el papel, bueno, a partir de ahora las medidas van a ser diferentes, entonces, de todas formas, si tenemos un gel desinfectante cuando firme, aunque sea con su bolígrafo, se puede pasar el gel desinfectante. Alguien preguntaba antes, en cuanto a la naturaleza, hay un gel desinfectante muy bueno con aloe vera, pero que sí es verdad que es desinfectante antibacteriano que vendría muy bien pues para estos casos, que si quieren después les digo cuál puede ser y dónde se podría conseguir. Pero vamos, que lo del papel, mira, pues simplemente ponen un dedito, firman con su bolígrafo mismo y ya el desinfectante. ¿Qué no? Tener en cuenta lo del bolígrafo, porque si es verdad que habría que empezar a desinfectarlo cada vez que alguien lo vaya a tocar. Es lo mismo que si fuera un ocular, o sea, cuando va a poner el ojo... Lo mismo, sí. También habría muchas personas que a lo mejor no quieren hacerse la foto para publicar. Normalmente todo el mundo quiere, normalmente. Pero bueno, también hay gente que no quiere. Sandra, que tiene que estar para el papel o puede ser un formulario que tú tengas en un portátil que rellenes la ficha, sí, que rellenes la misma ficha que nosotros hemos tenido. O algo que es distinto, ¿no? Pero bueno. Pues sí, pues también es verdad. Lo que pasa que a la hora de firmar, bueno, pues lo trae firmado de casa. Nosotros cogeríamos los papeles esos, lo que pasa que, claro, ya serían, ya no solo un papel con casillas, sino muchísimos papeles. Pero bueno, pues se guardarían y sí habría que tener la precaución de ponerse de nuevo el desinfectante al tocar ese papel. Por ahora, eso tendría que ser así. Claro, pero pensar también lo que comentábamos el otro día, que no es solo para proteger a nuestros clientes, para protegerlos a nosotros. Para protegerlos a nosotros. Por supuesto. Claro, cuantas menos cosas toquemos que han tocado ellos, nosotros, por ejemplo, el año pasado en un sitio que estuve trabajando, en el momento en que se contrataba la actividad, ya se especificaba que dabas derecho a tomar fotos y a publicar las, por ejemplo, en el monasterio de Piedras lo mismo. O sea, eso es muy normal. Cuanto más grande es la instalación turística, más trabajado tienen esos temas. Pero, a lo mejor, es decir, si podemos evitar que firmen, que toquen y luego nosotros tocar el papel y todo eso, pues a lo mejor tener dos modelos de contratación y otras cosas se hagan previamente. ¿Usted va a desear que al finalizar la actividad se haga una foto suya bajo las estrellas en caso de que las condiciones meteorológicas lo permitan? Sí, esto me tiene que firmar y esta es la actividad. ¿Usted no querrá ese tipo de tal? Pues otro documento pero todo previamente y online para que cuantos menos cosas toquemos nosotros, que hayan tocado ellos mejor porque hay que tener en cuenta esa bidireccionalidad. Sí, es muy importante eso Maribel. Hoy está claro que es verdad cuanto más evitemos y es igual que decían que si hay material hasta qué punto pues que haya material que ellos mismos traigan. Hablábamos de astrofotografía de cámara, hablábamos que bueno, que siempre es interesante intentar pero claro, muchas veces vienen sin nada y es verdad que van a tocar muchas de nuestras cosas evidentemente. Hoy estaban contando que en Alemania el paciente 5 fue por pasarle el salero a la paciente 0 es decir, de ahí llegaron todos los demás un salero algo tan inofensivo de darse la vuelta ni siquiera en la mesa entonces es verdad que tenemos que extremar precauciones y esto es verdad que hay que tenerlo en cuenta pero fíjense lo complicado que es que es que para una foto necesitamos un papel con firma entonces esto ya requiere su bolivar. Y nos quedábamos Toñi de cuando teníamos que explicar la evolución de los elementos en el universo y ahora resulta que eso es lo más fácil mucho más fácil esto es nada ahora explicarle cómo se forman las líneas de absorción y de emisión del espectro electromagnético esto ahora es nada bueno más comentarios al respecto al que no sé si a ver lo que estabais comentando del tema de la limpieza y todo eso que comentabais de la higienización de los equipos ópticos vamos yo encantado de redactarlo pero ya te voy estamos trabajando en un proyecto muy grande y no tengo tiempo para nada entre eso y el hijo no me queda tiempo para nada pero simplemente por daros un par de pistas hemos estado estudiando el tema que os comenté la semana pasada que podíamos utilizar alcohol isopropílico podemos usarlo pero no está reconocido por el Ministerio de Sanidad es decir el Ministerio de Sanidad solo acepta el alcohol etílico o metílico los dos el isopropílico no con lo cual cualquier solución que esté basada sobre todo en isopropílico pues no nos vale sí que es verdad que hemos estado viendo diferentes productos químicos que hay diferentes mezclas de productos de limpieza y desinfección y sí pues te puedes encontrar etanol con isopropol en un porcentaje del setenta y pico por ciento de uno y el tres por ciento del otro para que se evapore un poquito más que contiene pues bueno lo típico la base pues glicerina alcohol y agua y demás agua oxigenada entonces la parte del isopropílico queda completamente descartada o sea no lo podemos utilizar los geles hidroalcohólicos tampoco los podemos utilizar en equipos ópticos porque dejan residuos no es el isopropílico que no deja residuos o prácticamente cero residuos y pasaría por el tema de los ultravioletas y los zonos cosa que tampoco está reconocida por el ministerio de sanidad como sistema efectivo de desinfección aunque sí lo sea cualquier radiación ionizante mata bichos pero bueno no está reconocido entonces tampoco podríamos utilizarlo pero si nos vienen a buscar las cosquillas decir vosotros que utilizáis ah no pues yo utilizo una máquina ozono utilizo ultravioletas C para darle aquí a saco al bicho no está reconocido por lo tanto te puedes pillar los dedos a nivel legal y tal pasa por una solución como la de Astro Andalus o alguna cosa así hay un capuchón nosotros nos estamos probando con diferentes tipos de óptica de gafas de gafas transparentes ópticamente permeables o sea que dejen pasar todo el espectro y no deformen la imagen entonces bueno pues estamos probando hay diferentes sistemas para evitar el contacto con el ocular y sobre todo con los enfocar y todo eso pues evidentemente no puede tocar porque hemos estado valorando el tema de la foto vamos la observación a través de pantallas y no eso no va con nuestra filosofía la gente tiene que poder mirar o mira o no mira pero una cosa intermedia no porque vamos pero eso es decisión personal o sea que luego cada uno luego ahora es también el tema de las fichas lo de las fichas está bien o sea fichas que ellos puedan ver en el móvil y cualquier cosa de estas pues oye pues también está estupendo cualquier cosa que no tengan que tocar pero el tema de la limpieza y la desinfección está complicado está complicado para no gastarse dinero si con presupuesto infinito oye le ponemos un Takahashi un 150 un TOA a cada uno a cada cliente que se lo lleven a casa y estupendo pero no es el caso entonces hay que buscar la solución más económica y más práctica para que sea algo que sea rápido que no tengas que una actividad de dos horas sean dos horas de actividad o una hora y tres cuartos de actividad y que no tengas que estar mucho tiempo desinfectando cambiando haciendo o sea que al final que siga siendo que no se desvirtualice la actividad pero vamos que seguimos trabajando en ello y estamos pensando a ver soluciones y demás pero no tenemos todavía nada nada cerrado sí que tenemos varias líneas de actuación pero nada cerrado había una pregunta es que tú antes ¿se me escucha? sí mira antes habías comentado que no se puede salir a hacer astronomía por cuenta propia depende de la fase depende de la fase pero la asociación es astronómica por lo que yo tengo entendido claro al ser asociaciones de tipo cultural pues ese tipo de actividades se pueden organizar claro que evidentemente dependiendo de la fase se puede hacer una cosa en ciertas franjas horarias y tal pero claro al haber dicho tú antes que solo se pueden hacer actividades astronómicas de observación en la fase 1 con la empresa pues no sé no me cuadra porque me han pasado vamos tengo otra información al respecto por eso no en la fase 1 en la fase 1 solo pueden solo pueden las empresas luego a partir de la fase 2 ya es cuando se abre un poco más la cosa vamos pues es la interpretación que hacemos de lo que han publicado o sea tampoco va mucho más allá pero vamos que en principio sí luego también está la parte de las asociaciones que bueno a ti que te voy a contar de asociaciones o sea lo tienes controlado perfectamente pero que en el tema de las asociaciones yo sería muy riguroso con cómo se hacen las actividades en las asociaciones porque al final es un un crisol de personas de personalidades de gente que pone su interés y su tal entonces siempre hay un poco de descontrol a veces perdón por la intromisión ¿se me oye? sí ¿no? sí a ver vamos a ver el problema de esto yo estoy oyéndoos a todos cogiendo lo que está diciendo Astro Afición tal no sé qué pero el problema es que todos vamos a interpretar la ley todos son interpretaciones es decir la ley si no está bien redactada y no contempla todos los casos se interpreta y cada uno lo interpreta de una manera yo tengo claro porque he hecho las consultas a la delegación de gobierno de mi comunidad que las asociaciones constituidas como tal pueden reunirse hasta un máximo de 30 personas esa fue la contestación que me dieron guardando las medidas de seguridad de dos metros y si no se puede la medida de dos metros mascarilla bueno ahora ya la mascarilla va a ser obligatoria a partir de mañana a partir de mañana la mascarilla va a ser obligatoria en todos los espacios públicos y privados pero el tema es que el compañero de Astro Afición digamos que no le estoy quitando la razón en ello interpreta lo que le llega a él de una manera no si lo lees está escrito ahí en el chat lo acaba de escribir ahora Roberto o sea lo que yo digo es que las personas individuales amateurs solas ellas solas no pueden salir al campo la fase 1 no pueden las asociaciones pueden hacer salidas al campo en la fase 1 si son actividades organizadas ya está eso es lo que estoy diciendo si si no te digo que no pero las asociaciones pueden reunirse está contemplado como tal pueden reunirse pero una cosa es un máximo de 30 personas una cosa es reunirse y otra cosa es salir y no tienen horario cuidado y no tienen horario pueden realizarlo en cualquier o sea no se tiene que circunscribir perdón a una franja horaria de las salidas y tal y Constantino y tampoco pone el máximo 30 esto me suena mucho a también lo que nos han pasado a nosotros para organizar reuniones científicas que también podemos hasta un aforo máximo X hay un mínimo es decir como asociación yo yo solo yo como otro compañero de la asociación puedo ir entonces por eso es verdad que todo es bastante claro es que aquí vuelvo a lo mismo cada uno interpretamos algo aparte de que cada uno interpreta lo que quiera lógicamente también están las interpretaciones de las delegaciones de gobierno de cada comunidad autónoma de cada provincia y demás y luego también está la interpretación que hace cada ayuntamiento o sea yo en mi pueblo mi pueblo que es un pueblo de menos de 7.000 habitantes pues hace una interpretación de la ley y lo que dicen ellos es lo que vale porque es dice oye a mí es que fulanito de la policía local me ha dicho que puedo salir oye pues sale te lo dice ahí la policía local no te va a parar pero es verdad que lo que pone si te sirve si te sirve de perdona que te corte si te sirve de eso yo lo que hice fue directamente antes de meter la pata consultar a la comandancia de la guardia civil que yo por ejemplo estoy en una población que es Valencia y yo me dedico a observar en mi asociación y me voy a una población que es limítrofe con Teruel pero está dentro de la provincia y la pregunta fue específica oye yo puedo coger el vehículo mis bártulos tal no sé qué no sé cuál y irme a la asociación y dice como asociación puedes esa fue la claro pero eso es lo que te han dicho a ti pero tú esa misma pregunta tú la haces a la guardia civil de aquí de Madrid y te mandan a la mierda básicamente te dicen tú no te puedes mover de tu pueblo ya está porque aquí tienes un pueblo que los pueblos aquí son más pequeños porque hay muchos pueblos sí que es verdad que hay pueblos grandes en la comunidad de Madrid pero normalmente son pequeños y dicen no es que tú no te puedes ir a esa finca de ahí al lado porque eso ya pertenece a otro pueblo entonces la interpretación que hacemos nosotros es que no entonces a lo que voy es que claro es que esa es la movida y Valencia Valencia está en fase 1 gracias a Dios claro entonces cuando hiciste la consulta bueno sí perdón estabas todavía en fase 0 no no la consulta se realizó en esta semana claro que ya estáis en fase 1 estamos en fase 1 ya os podéis mover dentro de vuestra provincia de la provincia claro que se podía considerar hasta vuestra segunda residencia porque era una instalación de la asociación nosotros en Canarias podemos ir yo me puedo ir a La Palma podemos ir a La Gomera además está en la misma provincia yo estoy en la misma provincia que otras islas no el ejemplo puede venir o sea que esto es bastante singular o sea que vamos a tener yo creo que cada territorio nuestro pero yo creo que lo importante es que al margen de lo que nos dejen o no hacer que cuando nos dejen hacer pues yo creo que la idea es que hagamos las cosas de la mejor manera es decir que tengamos pues todos los medios ay esto es tan bonito Elena aquí todos con nuestros bichitos aquí todos con nuestros bichitos oye le quiero dar la creo que Silvia Iglesias de Menorca no había pedido la palabra hace un ratito Silvia cuando quieras perdona que llevas con la mano levantada un rato y no habíamos podido darte paso cuéntanos quítate el modo silencio a ver te quito yo ya está ya está mira yo estoy en fase cero porque estoy en Badalona que pertenece a Barcelona y entonces estoy en fase cero pero la idea que de las máscaras que estabais comentando antes hay esta máscara que es transparente entonces se coloca y claro con el telescopio no puedes ver pero a simple vista sí entonces te tienes que poner la mascarilla en la boca y puedes respirar y con la mascarilla F no sé cuántos se respira bien con la mascarilla que regala la seguridad social esa cuesta más porque está más junta a la cara pero con la otra haces respiras y respiras bien que yo creo que se podría hacer durante una hora si vamos por la noche no hace tanta calor que por el día la he probado yo por el día y por el día sí que hace calor pero para observaciones nocturnas sí y bueno muchas gracias por compartir que lo he dicho escrito ay no lo he visto sí ella vino porque dice bueno esto está interesante voy a ir yo a mirar a ver se llama argina lolita mira 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 todo el mundo momento animales usted estaba comentando unas gafas es verdad que me he puesto en contacto con una óptica a ver si me puede hacer unas gafas de metacrilato porque lo que tienen las bases de plástico es que por ejemplo yo estoy con pacientes mascarilla y base no tardo ni 3 minutos se me llena de vapor y yo no puedo trabajar si usas gafas yo como no uso gafas entonces he hablado con un óptico a ver si me puede hacer unas que hay en Japón que he visto que me han gustado de metacrilato que no pesan alrededor de de 0,20 0,18 estoy intentando que me la haga y es muy práctica y se puede limpiar y estaba yo pensando con esas si se puede mirar por telescopio solo habría que ver el dinero que podría salir porque esas si se pueden lavar después con la solución perfecta de lejía y de agua e incluso al igual que pasa en los tours de turismo en los autobuses que puedes comprarte los pinganillos de los oídos el que quiera comprar la gafa de metacrilato y ya la tiene por seguridad o lo que sea se la puede quedar el que no no importa nos la vuelve a dejar y la volvemos a desinfectar con las normas de seguridad establecidas yo he visto un invento que es pero no sé ni donde lo venden ni nada que es la mascarilla y la gafa todo junto entonces lo que es la gafa puede subir las lentes para si hay sol o no hay sol pero esa sale muchísimo más cara a la hora de poderla repartir y cómo se soluciona la compañera con la gallina perdón cómo solucionas la distancia que hay entre la visión y la ocular claro vale cuando llevas una mascarilla especial KN95 con las gafas de metacrilato no tocas absolutamente nada tienes tapado nariz boca mejillas y gafas por ejemplo todo esto que está aquí rojo como un tomate es quemado por culpa de la mascarilla también es verdad que la llevo seis horas diarias todos los días y que esa persona solo va a estar unos momentos entonces cubres absolutamente todo no importa te puedes acercar perfectamente al ocular porque ninguna parte importante de tu cara va a tocarlo el problema es saber a qué precio nos dejarían esas gafas de metacrilato que sí sería una muy buena idea pero claro si sale muy caro pues tampoco hombre las gafas de metacrilato no suelen ser muy caras el otro día yo creo que no planteaba que se pueden comprar desde tres euros unas muy corrientitas hasta veinte euros una un poquito más mejor o sea lo importante es que cierren y que tengan buena transmisión exactamente a lo que se refiere el compañero es a la salida de pupila el hecho de que tienes mayor separación con el ocular pero eso nos pasa a todos los que tenemos gafas claro pasa lo mismo es la misma distancia nunca vas a ver esa es la cuestión pero vamos que eso todos los que tenemos gafas lo resolvemos o sea que eso sería fácil y otra cosa que iba a comentar al hilo de lo que decía Mario es el tema del ozono por lo menos aquí en Canarias ya ha salido la noticia hoy se está haciendo una investigación a ver si el ozono es un buen desinfectante para usarlo en los hospitales para desinfectar las EPIs si finalmente llegan a esa conclusión si es válido para una EPIs es válido para un telescopio evidentemente cuando cierren esta investigación pues ya tendremos una opción más para poder es justo lo que comentaba antes guiándonos por la guía del ministerio ni el isopropílico ni el ozono ni los ultravioletas o ultravioleta que luego genera ozono no nos valen si que es verdad que se utilizan en la industria alimentaria y demás principalmente para como método científicamente probado de desinfección ese es el gran problema o sea si es para ellos para nosotros también pues sería genial que saquen esa investigación mañana ya los terceros apoyan la investigación con 110.000 euros genial el problema como en todo es que no hay evidencia científica de nada ni la va a ver en un tiempo temprano va a tardar bastante en haber evidencia científica de algo siempre la investigación siempre va dos pasos atrás con lo cual estamos digamos todos aquí con muy buena intención pero estamos pegando un poco palos de ciego en ese sentido porque tenemos información por otra parte por lo que ha dicho el compañero del ozono a mí me ha llegado una información que el ozono hay que tener cuidado con él porque tienes que dejarlo después media hora ventilado patatín patatán patatán conociendo cómo funciona el ozono es eso el ozono es veneno básicamente y de eso se trata que mate a los bichos ay la gallina que te va a comer no 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 ella es una mascota verdad pero pone o no pone hoy puso el primero es que solo tiene cinco meses esta es la adoptada de mi hija las demás están sueltas ella también pero ella en el jardín las demás están en el paraje con los gallos pero ella puso su primer huevo hoy a nivel hospitalario se supone que es para todos la cuestión es que claro la investigación como dice el compañero tardará un tiempo como todo lo que está pasando ahora mismo pero hombre en el momento que se diga ok pues ya es otra opción y una pregunta con lo que estáis hablando que valoramos poner estos métodos de desinfección en el apartado ese de limpieza o como no están aprobados por el ministerio no lo ponemos no no ponerlo no ponerlo no ponerlo porque no están aprobados ahí hay que atenerse no tengo aquí a mano no tengo aquí a mano la ley pero vamos que hay un listado de cosas que sí que son válidas entonces hay que más que nada por eso por cubrirse las espaldas aunque sepamos que el isopropílico mata aunque sepamos que los ultravioletas matan pero hasta que no esté aceptado no se puede aquí tendríamos efectivamente que poner alguna por lo que hemos la verdad que ha sido muy fructífera la discusión porque llegar a esta conclusión que realmente no podemos recomendar nada específico esto es cambiante de un día a otro entonces quizá deberíamos dejarlo como algún epígrafe donde efectivamente diga que consultar en la página tal del ministerio y estar pendiente porque mira está acaba de poner Roberto en el chat perdona que te interrumpa que lo tenéis ahí antes de que se cierre el chat para que lo tengáis a mano ahí viene un listado de todos los productos que se pueden utilizar el pedóxido todos los productos químicos yo también les puedo pasar del instituto de astrofísica lo que pasa es que es diferente como se contempla grandísimo y el trabajo es muy diferente a lo que estamos trabajando por eso yo tampoco ni he mirado ni he compartido pero también puedo consultar cuáles son todos los elementos que están permitidos y que usamos en óptica etcétera etcétera arriba en los observatorios que también igual puede ser de interés pero bueno en cualquier caso aquí están perdón habían compartido eso es el archivo este que están abriendo en el chat general bien ok lo que hay que tener en cuenta es que de todos estos productos químicos que están puestos aquí en el listado este lo que hay que ver es la compatibilidad con los tratamientos ópticos de con los tratamientos ópticos de las lentes y con luego todo el material que utilicemos que utilizamos unas gafas de plástico metraquilato no sé qué tal cual lo mismo unas fundas impresas en 3D pues oye que yo no le vaya a echar no sé qué y se coma el plástico y al final no hacemos nada o sea que este este es el listado del ministerio de productos químicos que se pueden utilizar sobre qué cosas ¿no? bien hombre estaría bien Toñi que preguntaras a tus compañeros a ver qué utilizan ellos en los observatorios porque yo tengo la lista de que nos ha pasado la unidad de prevención realmente nosotros estamos y lo estoy un poquillo porque estoy en la subcomisión del COVID del IAC y más o menos es más bien la unidad de prevención de riesgos laborales fíjate más que algo específico del laboratorio de óptica y demás de electrónica porque bueno claro se está priorizando aquí siempre la salud a veces no tanto pero es verdad que sí que voy a mirar qué listado de productos que se están usando y ahora en los observatorios para transmitírselos ¿no? a ver cuáles están permitidos yo me consta también yo lo sé que la óptica que se limpia aquí no se limpia con un paño ¿no? muchas veces la óptica ¿te imaginas ahí? entonces claro es diferente pero a lo mejor hay una serie de elementos ópticos y demás que pueden seguir podemos seguir el mismo protocolo yo me voy a integrar me voy a informar y se los comparto entonces sería interesante el tema de la limpieza de oculares porque muchos oculares sabemos que tienen tratamientos con una serie de gases y tal que si utilizamos por lo que estaba diciendo Mario uno de estos productos y nos cargamos un ocular por cada observación pues mal negocio hacemos y Constantino exactamente eso lo comentamos en la reunión de la semana pasada que efectivamente yo en mi caso en nuestra empresa usamos isopropílico para la limpieza anual de los equipos y otros elementos y otros productos químicos para la limpieza de los espejos y las lentes y demás los oculares van todos con isopropílico con un porcentaje de reducción y demás pero claro es una vez al año tú ponte a hacer eso todos los días varias veces entre observación y observación te quedas sin tratamiento óptico te quedas sin ocular entonces lo que estábamos planteando por eso el tema de las gafas que habéis comentado y otras cosas que se comentaron la semana pasada iban por ese por ese aspecto por un lado la ozonización en una caja cerrada entre observación y observación tú mismo lo has comentado antes o sea eso no está registrado por el ministerio con lo cual no podemos utilizar esos sistemas porque sean empresas sean asociaciones y demás si pasa algo te tienes que hacer responsable de eso y te hace responsable de un sistema de desinfección que aunque sabemos que funciona no está aceptado por el ministerio de sanidad entonces estamos incurriendo en una falta por ahí va un poco la cosa sí que es verdad que el ozono funciona pero haz lo que decía Antonio hasta que no esté científicamente comprobado que mata el COVID vamos el SARS-CoV no lo podemos usar algún otro comentario alguien a ver si alguien había levantado la mano alguno en el chat hay muchas aclaraciones veo que han estado ahí también respondiendo algunos más escritos a mí también mandando enlaces bueno pues si les parece que ya como siempre hemos dicho que es una horita yo les agradezco que hayan estado aquí más tiempo yo creo que todos estos debates son muy útiles porque nos vamos a enfrentar con esto tarde o temprano y saber por lo menos cómo lo están haciendo los demás no es por nada pero también un poco ayuda es verdad que tenemos que estar muy atentos a todas las recomendaciones que se hagan yo creo que todas estas vías que están saliendo todos los protocolos van a ser muy útiles porque todo va a sumar al final espero que tengamos un conjunto de una recopilación útil lo que deduzco de ustedes casi ahora es más la actuación presencial y de actuación la que puede preservar esa seguridad más que lo que es el tratamiento de higiene y limpieza que nos tenemos que atener más a lo que nos vayan diciendo cada día pero yo creo que si tenemos pautas de conducta que a lo mejor es lo que más nos puede ayudar eso es lo que mejor deberíamos reflejar quizás en la guía todo esto que ha ido por ejemplo contando Miriam también o Mario toda la experiencia esa de cómo tenemos que posicionarnos cómo tenemos que actuar pues yo creo que eso quizás es lo que más podríamos protocolizar ahora nosotros y más sabiendo que estamos hablando de lo que saben ustedes hablar o sea de lo que ustedes trabajan evidentemente no somos médicos salvo los que son médicos y aquí como Sandra nos está ayudando y aportando esa parte pero de lo otro nadie es mejor que ustedes para determinar cómo podemos llevar a cabo estas prácticas entonces yo creo que bueno yo les sugeriría hemos colgado ya les dije el documento sigue ahí yo a veces relleno algunas cosillas completo Miriam Dragana se han metido también mucha caña allí entonces yo les recomiendo si quieren y les apetece estas cositas aunque sea a nivel no hace falta desarrollo sino como pinceladas como ítem si quieren comentar cualquier cosita de estos capítulos que a lo largo de esta semana lo hagan si les parece ya lo vemos el miércoles y ya procedemos a cómo irlo a cerrar y la verdad que no pasa nada si se queda apartado queda así oiga mírese el BOE pues mírese el BOE y ya está y de lo demás intentar tener un procedimiento útil para el astroturismo y también por lo que he estado viendo aquí de interés para las prácticas para el mismo astrónomo aficionado no solo la práctica de astroturismo sino para la práctica en sí de observación astronómica en cualquier sitio que es el caso del astrónomo que se va al monte a buscar con su equipo y qué puede o no puede y debe hacer entonces bueno yo creo que es muy enriquecedor yo les agradezco de verdad de corazón esta tarde miércoles que estamos aprendiendo mucho y estoy seguro que las cosas al final las haremos mejor y de forma más segura y esto se va a establecer en nuestra vida seguramente así que bueno les invito ahora ahora no mañana a participar en el ciclo de charlas de Carly aprovecho para decir que van a hablar la compañera ya se los dije la semana pasada Ana Ulla nos va a hablar de rayos cósmicos y habitabilidad en exoplanetas y Susana Malón también nos va a hablar un poquito de legislación regulación de alumbrado en sitios de Starlight así que yo creo luego la próxima semana ya tenemos dos grandes ponentes también importantes vamos a tener a Sara de Turismo de Estrella que como saben también es la empresa que nos lleva la comunicación en la Fundación Starlight y nos ayudan las redes etcétera y Sara nos va a hablar de la comunicación en los medios del astroturismo y luego Quique que astrofotógrafo la gente de Canarias lo conoce además ganador del último premio del Maratón Starlight nos va a hablar de astrofotografía nocturna y pasaje nocturno y ya también tenemos ponentes para junio pero no les adelanto más así que nada descansen disfruten de estas noches ya que se acercan noches de verano bellas y aunque más cortas también preciosas y nos vemos mañana nocturno 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 ¡Adiós!